Yo voy aquí con la mano arriba Yo quiero ver a todo el mundo con las palmas Los teléfonos arriba en este momento Yo quiero decirle algo Este gobernador de aquí no está jugando Llamó para Puerto Rico y dijo Bambino queremos romper riesgos de asistencia hoy Tú puedes estar allí Y yo dije gobernador No vamos a estar allí Vamos a quedarnos allí Y yo No sé qué ustedes están haciendo Todas las luces las veo prendiendo Mario tú estás grabando ¿Dónde está la gente de Guayaquil? Yo no los oigo ¿Dónde está la gente de Guayaquil? Yo quiero que los de Guayaquil griten Que se escuche en Puerto Rico Yo voy a decir algo aquí Ay, mami Si te va a besar en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una Yo te quedo en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te va a besar en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una Como dice Quinto te ganan en una habitación y es ahora ¿Cuándo es? Ahora, ahora Se va a sacar en el terminal Súbelo Mario Guayaquil